Un indignante suceso de crueldad contra un hermoso caballo, está causando polémica en las redes sociales a causa de un vídeo que difundieron testigos del lugar al ver cómo el animal azota en el suelo perdiendo la noción. En el vídeo compartido en Facebook se observa al mamífero desmayado después de jalar una carroza llena de turistas, el cual el animal no soportó más el cansancio y cayó rendido perdiendo el conocimiento. Había un caballo tendido en el suelo. Parecía muerto para mí, sé que no lo estaba, pero parecía muerto, dijo una testigo del lugar. Inmediatamente los testigos presentes hicieron un llamado a los equipos de bomberos quienes junto con las personas en el lugar, auxiliaron al indefenso animal a reanimarlo y levantarlo del suelo. La difusión de este indignante vídeo llegó a manos de PETA, la cual tomó cartas en el asunto y ha difundido varias quejas a través de las redes sociales solicitando que los trabajos forzados sean eliminados para cualquier animal. Gracias. 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 Gracias.